El Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombra a más de 50 personas expertas independientes para promover los derechos humanos. Una de estas personas es la Relatora Especial, dedicada a proteger a las personas defensoras de los derechos humanos. Las personas defensoras trabajan pacíficamente a favor de los derechos de otros y otras. Ayudan a construir sociedades justas en las que las personas pueden disfrutar plenamente de sus derechos. Sin embargo, a veces, son objeto de ataques. La Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos trabaja de manera voluntaria e independientemente de los estados, ONGs y la ONU para abordar directamente las violaciones contra personas defensoras en reuniones con funcionarios o escribiendo cartas formales a estados y empresas. Estas cartas, llamadas comunicaciones, son la herramienta principal utilizada para abordar ataques tales como el acoso y las difamaciones, la tipificación como delito y la detención o las amenazas y los asesinatos. La Relatora Especial también realiza dos visitas oficiales a países cada año y escribe dos informes temáticos. Todo este trabajo depende de ustedes. Si tienen información acerca de ataques sufridos por personas defensoras de los derechos humanos que desean que aborde la Relatora Especial en una comunicación y si tienen el consentimiento de las personas directamente afectadas, pueden ponerse en contacto mediante un correo electrónico. En caso de que se envíe una comunicación, esta permanecerá confidencial durante un periodo de 60 días, dando así al gobierno o a la empresa en cuestión el tiempo suficiente para responder a las alegaciones. Después de estos 60 días, todas las comunicaciones, contestaciones y notas de prensa son publicadas en bases de datos de la ONU y SRDefenders.org. Para compartir con la Relatora Especial información acerca de un ataque de forma segura, envíe un correo electrónico a ohchr-defenders-un.org o visite nuestro sitio web para obtener más información acerca de qué puede hacer la Relatora Especial. Gracias por ver el video.